¿Qué es lo que está sucediendo en Colombia? Se supone que mañana estarán todas las partes, las dos partes involucradas listas, que es justamente el gobierno colombiano y las FARC, para que en el Congreso se lleve a cabo esta firma de paz definitiva. No obstante, hay un elemento que sigue jugando, que es la oposición encabezada por Álvaro Uribe. Para que nos cuente los detalles, nos enlazamos con Edelmiro Franco, corresponsal de Notimex. Edelmiro, muy buenos días, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Buenos días, aquí desde Bogotá, Colombia. ¿Mañana tendremos ya la paz definitiva en Colombia? Yo no sé si la paz definitiva, pero el acuerdo de paz está firmado. Al menos la paz con las FARC, eso es un hecho. Aquí lo que ya está moviéndose es que el sector más radical en Colombia, liderado por el expresidente Uribe, y básicamente ya empezaron a llamar a una resistencia civil. Y hoy, por ejemplo, el presidente Uribe ya ha planteado que va a mover un referéndum para revocar el actual acuerdo, cosa que necesitaría conseguir un millón ochocientas mil firmas para empezar el proceso de referéndum para tumbar este acuerdo. Es muy complejo, pero de todas maneras lo que sí es un hecho es que las FARC firman el acuerdo, el gobierno también, las FARC están decididas a hacer política, y eso es lo más importante. Ahora, lo que viene aquí ya es todo un trámite de tipo político en el Congreso, y obviamente la resistencia de este sector, que si bien ganaron el no, el plebiscito no significa que el uribismo represente los seis millones de esos que dijeron no, pero que muchos de esos ahora están apoyando este nuevo acuerdo. Entonces, el escenario hacia adelante, yo personalmente creo que el gran plebiscito se va a dar en las elecciones del 2018, y todo lo que está haciendo este sector radical va muy dirigido hacia su estrategia electoral para recuperar el poder en las elecciones presidenciales del 2018. Edelmiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da, como siempre, mucho gusto saludarte. Explícanos, Edelmiro, parecería que cuando se habla de paz todo mundo diría sí, efectivamente, que se firme un acuerdo de paz para que por fin llegue la tranquilidad a un país. Ya vimos que hubo un referendo que le dijo no. ¿Y por qué todavía estas reticencias por parte de algunos grupos políticos en Colombia? ¿Cuál es el trasfondo de quienes están en este momento todavía escépticos ante la firma del acuerdo de paz definitivo en ese país? Mira, el trasfondo aquí es político. El acuerdo jurídicamente ya es un acuerdo que tiene validez, y tiene validez porque el presidente por constitución del 91 está en la obligación de garantizar la paz a los colombianos. El presidente ya firma la paz y eso es un hecho jurídicamente y constitucionalmente legal. Así se hizo en 1990 con la desmovilización de los grupos anteriores como el M-19, así lo hizo el presidente Uribe con los paramilitares y así lo está haciendo el presidente Santos. Ahora, lo que está en juego es toda una discusión política. Entonces, es tratar de que el acuerdo tenga un mayor apoyo político y social. De hecho, en estos últimos 40, 60 días, este nuevo acuerdo ha ganado mucho apoyo. Ha ganado apoyo de sectores cristianos que habían dicho no, ha ganado apoyo de sectores católicos, de la iglesia católica que algún sector había dicho no, también ha ganado mucho respaldo por el sector empresarial. El gremio, el consejo gremial colombiano respalda totalmente el acuerdo. El grupo económico más importante en el departamento de Antioquia, el sector industrial, también le dijo sí a este nuevo acuerdo. Entonces, aquí lo que está en juego en este momento son las elecciones del 18. Ese es el trasfondo que hay. Y si se mira quiénes son los principales voceros en esta negación a este nuevo acuerdo, son precandidatos presidenciales de la derecha. El Centro Democrático tiene tres precandidatos que son los que están encabezando esto junto con el expresidente Uribe. Y aparece un nuevo candidato o precandidato presidencial que es el ex procurador Alejandro Ordóñez, que ya esta semana anunció su precandidatura y va a ir el próximo fin de semana a la Convención Conservadora para empezar a presentar su nombre. Entonces, aquí hay todo un juego de tipo político-electoral en este momento. Desgraciadamente, en Colombia, el tema de paz y guerra está muy ligado a los procesos electorales y a las estrategias electorales. Así es. Así las cosas, Adelmiro Franco. Te agradezco mucho que hayas estado en México al día y por supuesto que vamos a estar al pendiente de que se realice la firma de este acuerdo de paz. Un abrazo. Muy buenos días. Ok. Buenos días. Que estén muy bien. Gracias.